Estos 7 años les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo Somos NotiJalapa.net Iba a ordeñar sus vacas cuando lo asesinaron En un corral en el interior de la finca de Zapote, en Aldea Trapichitos, en el municipio de San Luis Gilotepec, Jalapa Allí fue encontrado el cuerpo civil del señor Roberto Gómez Vázquez de 40 años Quien fue atacado por sujetos desconocidos quienes le dispararon varios proyectiles de arma de fuego Según el hijo del fallecido, su progenitor se había adelantado a ordeñar las vacas al corral Pedido a que ellos viven aproximadamente a dos minutos del mismo Posteriormente, cuando llegaron a ayudarlo, se dieron cuenta que él se encontraba tirado ya sin vida Algo que a ellos le suman ya seis años de vivir en ese lugar Y no han tenido ningún tipo de amenazas por algún vecino, familiar o dueño de otra finca Y que aparentemente hace cuatro años en ese mismo lugar se robaron nueve semovientes Y hace un año se robaron un motor de una picadora Y que posiblemente se haya tratado de un nuevo intento de robo Al lugar se hicieron presentes agentes de la Policía Nacional Civil Quienes coordinaron la presencia de la auxiliar fiscal y ministerio público Y llegó acompañado de peritos en recolección de evidencias Con el objetivo de suscribir el acta de levantamiento del cadáver Y culminar las diligencias con remitir el cuerpo a la morgue de Nacif Para la necropsia correspondiente